Mucho se ha estado hablando de esta persona, Marcelo Bielsa, en estos últimos días, dado que ascendió con su club inglés, donde él es el director técnico, pero se han pasado otras cosas por alto, no en todas partes, sobre una conversación que tuvo para un programa de televisión, donde se refería a los medios de comunicación, y creo que es un detalle no menor, y que debería ser resaltado, el cuestionamiento a los medios de hoy en día, viendo cómo cambió todo, ¿no?, tan drásticamente y en tan poco tiempo, cómo los seres humanos aceptamos todo sin cuestionar nada ni a nadie, simplemente porque lo decía alguien, ya sean los medios, ya sean los gobiernos de diferentes partes del mundo, ya sean los representantes de la salud, que abogan con la OMS, que es presidida por un tipo que debería estar en la cárcel, pero bueno, cosas que pasan. Decía cómo cambió todo tan pronto, ¿no?, en tan poco tiempo y aceptamos todo sin chistar, sin decir, sin cuestionar, sin nada. Me preguntaba también, en el tema escolar, ¿no?, de los chicos, de nuestros hijos, cuando tengan que volver a clases, siguiendo los protocolos impuestos por la organización que comandan, y pensaba si nosotros como padres vamos a permitir, ¿no?, que nuestros hijos concurran a establecimientos educativos, a seguir protocolos, usando mascarillas, estando a distancia de sus compañeros, sin poder sociabilizar, sin poder jugar como corresponde, como lo hacíamos nosotros desde los chicos. El otro día hablaba con un... Tenía un intercambio de opinión con un muchacho de uno de estos grupos, ¿no?, de las redes sociales donde se tocan estos temas, el tema de medicinas alternativas, los cuestionamientos a la forma real de la tierra, etcétera. Y me decía, yo no estoy a favor de la vacuna, pero ¿qué voy a hacer cuando me exijan que, para poder estar en esta sociedad, tengan que tener puesta la vacuna yo, o algunos de mis hijos? Personalmente, yo creo que estamos viviendo una guerra, una guerra donde están muriendo los nuestros, no los de ellos, una guerra silenciosa, se está llevando a cabo, donde está muriendo mucha gente, y donde nadie se está haciendo cargo de esas muertes, y yo creo que ahí hay que apuntar. Después, cuando llegue el momento de salir a pelear, creo que está en cada uno, creo que ahí descubriremos qué tan libres queremos ser. El cambio es personal, no va a venir alguien a decir, bueno, tenemos que hacer esto, seguir a esta persona, y decidir sobre nuestras vidas. de esa manera no es, yo creo que el cambio está en uno, acá no se trata de querer despertar a las personas, sino que cada persona debe sentir, y debe decidir en su interior, tener la intención de despertar. Bueno, les decía, esto es una guerra, y estamos perdiendo, estamos perdiendo y mucho. Bueno, en resumen, quiero dejarles con esta pequeña charla, de Marcelo Bielsa, que para mí es muy importante, cuestionando a la televisión en general, a los medios de información, y lo voy a dejar con este video, y me voy a despedir. Hasta el próximo video. Él dijo, nosotros, el entrenador que hace, convence, si pudiéramos decir, en una palabra que hace el entrenador, diríamos, mire, el entrenador se dedica a convencer. Fabio dijo, y yo lo, esas cosas son cicatrices, que uno lleva en el cuerpo, y cuando alguien, la separa la cicatriz, vos decís, ah, mirá esa cicatriz, hay 30 tipos, que todos los días, te están mirando, a ver en qué te equivocás. Eso es una verdad, es un peso, vos llegás a un lugar, y hay 30 miradas críticas, no hay 30 miradas comprensivas, o de apoyo. Pero cuando uno dirige a un gran equipo, o una selección, no son 30 miradas, son 30 millones de miradas, las que están ahí. Entonces, él dijo, ahora viene lo paradójico, ¿cómo convencemos nosotros? La palabra, y el ejemplo, son los dos caminos que tenemos para convencer al jugador, y el contacto diario. Pero resulta que el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad, ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación, porque es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Porque los medios de comunicación tienen intereses específicos, y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación, y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria, es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y lo traduzco, si Neymar recupera la pelota, contraatacamos y hacemos un gol, y ganamos ocho partidos seguidos, mirá, lo domesticó a Neymar, hizo que Neymar fuera colectivo en vez de individual. Pero el día que pierda, este burro, en vez de hacerlo, jugar a Neymar al lado del arco, lo hace perseguir al marcador de punta rival. Y eso, es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los enemigos, seres humanos, según victoria o derrota. Y esto, ¿dónde se verifica? Se verifica... Lo último que yo aspiraba era generar esto, porque... No, le explico por qué. Porque resulta que si estamos de acuerdo, ¿cómo lo permitimos? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Si estamos de acuerdo, ¿cómo es que lo permitimos? Entonces, ¿cómo se verifica? En que lo que te hace importante cuando ganás, es lo mismo que te hace inútil cuando perdés. Y esa lucha, ¿cómo hacemos para ganarle la lucha a Neymar? ¿Cómo se hace para ganar esa lucha? ¿Me entiende? Porque usted... Disculpe, y ahora termino. Usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad. ¿Qué opinan? Es un término muy futbolero, pero se refiere a los medios de la manera correcta. Ellos imponen, están imponiendo el miedo para que nosotros estemos encerrados en nuestras casas y ellos estén en la televisión contraatacando contra todo aquel que no siga las reglas de esta guerra. Como les dije al principio, estamos en una guerra y la estamos perdiendo. Ahora es totalmente común que un vecino denuncie al de al lado porque está escuchando música o porque se reunió con algún pariente o con alguna amistad. Estamos viviendo en una locura total, demencial. Hay especialistas que se refieren a esta plandemia, como la llamamos nosotros, diciendo que es una total ridiculez circular al aire libre con mascarillas y sin embargo estamos obedeciendo a eso, que es insalubre porque hace mal. Están aislando a las personas que están sanas, a los que estamos sanos nos están aislando, algo que nunca en la historia humana ocurrió y sin embargo la humanidad aceptó todo sin cuestionar absolutamente nada ni a nadie. Es increíble. Es increíble. Y los medios tienen mucho que ver en esto porque son los que impulsan a que vivamos en esta anormalidad. ¿Sí? Ellos fomentan que hay que denunciar al que está fuera de la ley, entre comillas, y aceptar todo lo que ellos transmiten por televisión. Nos muestran hospitales colapsados y sin embargo tenemos a infectólogos, epidemiólogos que están en contra de la Organización Mundial de la Salud y están diciendo que están colapsando los centros de los establecimientos de sanidad con pacientes asintomáticos. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Pacientes asintomáticos están ocupando los lugares que deberían ser ocupados por personas graves. Entonces, hasta ahí hemos llegado. Es increíble. Y nadie cuestiona nada, nadie dice nada. Y el que está en contra y los especialistas, que son los virólogos en esto, que son los que tienen la palabra justa para referirse a este tema, cuando van en contra del protocolo, son censurados como Chinda Brandolino y como un montón de médicos más y personajes de este tipo que salen a cuestionar a la Organización Mundial de la Salud, a los protocolos de la sanidad en distintas partes del mundo y son censurados, son ridiculizados en los medios de televisión, en las redes, en la radio, en todas partes. Nos dicen conspiranoicos, pero bueno, estamos en una guerra y estamos perdiendo. Hay que tenerlo en cuenta. Cuando llegue el momento de salir a pelear, y no estoy hablando de ir al obelisco a tocar el bombo, no se trata de eso, yo creo que está está en lo más profundo de nuestro ser convertirnos y darnos cuenta de qué somos capaces. Bueno, nada más. Nos vemos. Chau. 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 Chau.